1. Un viaje inesperado que lo lleva lejos de la periodista. En las últimas horas, salieron a la luz los planes del rey Felipe, 55 años. Un viaje inesperado que lo lleva a pisar el mismo sitio en donde Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia semanas atrás disfrutaban de sus vacaciones. 2. En esta oportunidad, el padre de la princesa Leonor vuelve a ser noticia tras la decisión de alejarse de Zarzuela sin la compañía de su esposa, la reina Leticia. 3. Con el objetivo de disfrutar de una de las actividades que más le gustan, el rey de España decidió desplazarse este viernes a Vaqueira. 4. Según lo publicado por La Vanguardia, el hijo de la reina Sofía decidió reunirse con unos amigos en esta plaza, donde los planes lo invitan a disfrutar del deporte de la temporada, el esquí. 5. Lo sorprendente es que en esta oportunidad la periodista haya decidido no acompañarlo, ya que es muy buena. Hace algo más de un mes, el padre de la infanta Sofía se alejó de Zarzuela también en soledad. En aquella ocasión, las pistas de Sierra Nevada eran las elegidas. Su primo, Beltrán Gómez Acebo, y su amigo Pedro López Quesada fueron quienes lo acompañaron y quedó en evidencia que la reina Leticia no estaría disfrutando de estos planes. Los trascendidos desconocen si el rey Felipe se alojará en la casa que los dueños de la estación tienen a disposición de la familia real en la urbanización de la pleta, sitio por el cual semanas atrás estuvo instalado Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia en lo que fue una de las escapadas románticas de la temporada. Esta última decisión del rey Felipe de emprender un nuevo viaje de placer sin la compañía de la reina Leticia no hace más que encender las alarmas. Si bien desde Zarzuela se encargan de aplacar cualquier tipo de especulación, dejando en claro que los compromisos de la periodista son prioritarios, resulta inevitable que se ponga foco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!